Oiga, Juan Manuel Macedo Negrete, el dirigente estatal de redes sociales progresistas, ¡ah, qué daño le hace a su partido y a su candidato! Debería ya de considerar bajarle un poquito al protagonismo. Pues bien, el profe Macedo dijo que su partido para algunos es pequeño, pero para otros más pequeño. Y a pesar de esa pequeñez, buscarán ser protagonistas en la elección. Yo creo que así como van, y con la mala guía del señor Macedo, RSP en Michoacán, no confirma el registro. Para unos somos pequeños, para otros somos más pequeños, pero quieren que estemos haciéndoles el candombo, y la vera verdad no lo vamos a hacer. Vamos a buscar mejor ser protagonistas en los hechos y con actitud propositiva.